Muy buenas jugones, jugonas, ¿qué nuevo juguetito tenemos hoy aquí? Pues bueno, vosotros sabéis que en la vida hay mandos, hay mandos de muchos tipos, de muchas consolas, de muchas configuraciones, muchas formas, colores, pero este, este es el mando en mayúsculas. Estamos ante el Elite Series 2, modelo Core, en este precioso color blanco, es un mando indispensable para cualquier poseedor de Xbox Series, así que acompañarnos, que os contamos de qué va. Por cierto, sí, antes de seguir el vídeo, porque si no vais a estar todo el rato run 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 run, sí, es la figura edición limitada del jefe maestro de Halo 2, pero no es mía, es del jefe supremo de game, así que no le puedo hacer ni un rasguño, porque si no, estoy perdido. Así que bueno, ya que lo hemos dejado claro, seguimos coger el vídeo. Pues vamos con ello, a enseñaros que contiene este Elite Series 2. Vamos a dejar por aquí. Esta edición, como bien veis, es el modelo básico, en un color blanco y negro, con los detalles también emplateados de los joystick y de la cruceta. Sacamos también plástico donde viene el mando. Y entonces, por aquí tenemos, en primer lugar, la cajita con el cable de carga. Como veis, es un cable trenzado, de alta calidad, tiene una longitud enorme para que podáis jugar desde el sofá cómodamente y podáis cargar el mando. Y bueno, pues tenemos este típico cartoncito, pues donde nos vienen las instrucciones y pues la chapita esta para ir sacando los joystick, la cruceta y los botones del mando, que como bien sabéis, pues se pueden personalizar. Podéis comprar los accesorios aparte. Este es el modelo básico que te viene solo con lo que estáis viendo. Una presentación, como habéis visto, muy bonita, muy sobria y que bueno, que como ya estáis viendo, va en sintonía con esta calidad premium, pues que tiene este producto. ¿Qué cosas importantes podemos destacar de este mando? En primer lugar, la batería. Hasta 40 horas, es una locura, tú puedes jugar tranquilamente varias horas, que no te vas a quedar sin batería en tus largas sesiones de juego. Ya tendría que ser larga para que te quedes sin batería. El peso, súper importante, pesa mucho más que un mando estándar de Xbox Series, Xbox One y eso te da una comodidad y una ergonomía, además con los agarres que veis en los laterales. Tiene un acabado con una textura que te da una sensación muy buena y se agarra muy bien a la mano. Los joystick se pueden, son extraíbles, como estáis viendo, pues tú los puedes quitar y poner, que si compráis el accesorio que viene por separado, con diferentes alturas, la cruceta igual y los gatillos y los botones de atrás, también todo configurable, como veis por aquí, tiene una serie de atajos. Con la aplicación de Xbox lo configuras y, hombre, jugablemente se nota un montón. Vas muy por delante de los demás, sobre todo en shooters competitivos. También es importante, este mando es compatible con Xbox Series, con Xbox One, con Windows, por supuesto, y con Android. He de deciros que la calidad al jugar, tú puedes pensar, bueno, es un mando más caro, ¿no? Es un mando más caro, con mejor calidad, mejor agarre, pesa un poco más, las piezas se quitan y se ponen y ya está. Error, yo también pensaba lo mismo, pero la cantidad de cosas que puedes configurar, la calidad del mando al agarrarlo, al jugar, es como si estuvieras jugando a otra consola, solo por el mando, por las sensaciones que te transmiten. Así que jugones, jugonas, yo creo que ha quedado muy claro. Si vosotros estáis buscando un mando top, un mando que esté muy por encima de lo que estamos acostumbrados en otros mandos del mercado. Un mando configurable, personalizable, ergonómico, premium a la hora de jugar tanto a tus juegos favoritos como a los shooters o juegos competitivos. Este Elite Series 2 modelo Core es la solución, es la gama más básica de la familia premium de Xbox, con lo cual vais a poder conseguir el mando y luego ya por separado los accesorios en caso de que los queráis. Yo, por ejemplo, lo que buscaba era esa ergonomía, esa comodidad del mando y seguramente no le compré accesorios por separados, pero si sois más puntillosos, más sibaritas, buscáis ir un paso más allá, está bien tener esa opción, pero poder conseguir este mando a un precio mucho más comedido del que vale su hermano mayor. Lo podéis conseguir tanto en nuestras tiendas como en nuestra página web, recordad, acumuláis puntos de socio con descuentazos para vuestras próximas compras. Así que muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, suscribiros a nuestro canal de YouTube para más contenido de este estilo. Muchas gracias, cuidaos mucho, tener en cuenta este mando que es una opción fantástica y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.